Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy os quería comentar algo que seguramente todos habéis oído hablar, que son los nuevos envíos de AliExpress en 10 días o en 3 días. Ojo que estos envíos no siempre quiere decir que vengan desde España. Probablemente recordaréis hace aproximadamente un año que hubo muchos medios que hablaron de eso. Si me permitís, aquí tenemos el diario Deportivo ASS. Con el titular AliExpress compensará a sus clientes si hay retrasos en la entrega. Aquí tenemos Computer Hoy. Así es como AliExpress te pagará si no recibes tu pedido en menos de 10 días. Aquí tenemos el periódico, la sección de Economía, donde dicen AliExpress pagará un dólar si el paquete no llega en 10 días. O Europa Press, que seguramente es donde surgió todo, en la sección de Economía, en donde nos dicen que AliExpress eleva sus puntos de recogida en España y prevé hacer entregas en 2 días en el Día del Soltero. Y también mencionan lo de las entregas en 10 días. Bueno, el diario económico Expansión. AliExpress lanza un plan para acelerar sus entregas en España y nos habla de las entregas en 10 días. La información, AliExpress eleva su apuesta por España, más puntos de recogida y menos plazos. Y nos menciona también lo de las entregas en 10 días. Y, bueno, con todo esto, pues bueno, yo he recibido diferentes pedidos de AliExpress, de estos en 10 días. Más o menos se ha cumplido. A veces me ha llegado muy rápido, en 7, otras veces me ha tardado 12 días, pero no ha ido más jamás. He recibido el dólar o el euro de indemnización automática que dicen que te iban a entregar. Y como veis, aquí está mi último pedido. He entregado y, obviamente, podéis ver que esto no se ha entregado en 10 días, se ha entregado en mucho más. Y no he recibido, como os digo, ningún tipo de indemnización ni nada por el estilo. Así que vuelve a ser un caso más de este tipo de campañas en agencias de prensa que mandan las empresas. En este caso, pues AliExpress lo mandó. Lo mandó seguramente a Europa Press. A partir de ahí, muchos medios, cobrando o sin cobrar, la han publicado y es una información que a día de hoy no es cierta. AliExpress no te va a pagar un euro si tu envío en 10 días llega tarde. Bueno, aquí tenéis la prueba de mi pedido. Si os fijáis, hay un tooltip, es decir, cuando te pones aquí en el checkbox este, que te dice Reembolso completo si tu producto no se recibe en 90 días. En 90 días, pero fijaros que aquí arriba dice entrega en 10 días. Es decir, es algo orientativo y nada más. De hecho, aunque está muy escondido y desde el smartphone no funciona, la página de ayuda de AliExpress, de ayuda, bueno, en teoría lo de ayuda es mucho decir, de servicio al cliente, como ellos dicen, te explican que Los productos con la etiqueta entrega en X días significa que el comprador puede recibir los productos dentro de una cierta cantidad de días estipulada. Que los puede recibir, pero que no tiene por qué y no tiene ninguna obligación. Así que, bueno, con esto creo que ha quedado claro que las entregas en 10 días son orientativas, que no sirven de mucho y, bueno, con esto espero que estéis advertidos. Hasta la próxima.